creo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy le vamos a hablar sobre el nuevo tauro turbo y el super gato 2018 quería grabar el último super gato pero no lo encontré en la agencia así que no va a ser una comparación de enemistad como lo pusieron en internet será mostrarle unas cuantas piezas de ambos así que disfruten el vídeo le voy a hablar de cada uno juntos los dos motores estuve en ms race y grabando este motor así que espero que lo disfruten si me va a preguntar por esta gafita que puse es que me acabo de levantar y tengo los ojos un poco hinchado todavía pero eso no es el punto así que espero que les guste el vídeo estás a tiempo para comprar tu boleto para la chifra de motor sólo escribe por mi whatsapp que está ahí debajo suscríbete a este canal de youtube también que está ahí debajo otro dato importante mi gente si tú quieres necesitas una pieza para tu motor un carburador un cigüeñal lo que sea marca vini luigi cipeda motovlog te puede hacer envío a cualquier parte del mundo síguelo en su canal de youtube te voy a dejar su número de whatsapp ahí en la descripción para que lo escribas y le pidas la pieza que tú desees cualquier parte del país y cualquier parte del mundo luigi racing motovlog no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos haciendo la comparación de un Gato 2018 y un Tauro Tour 2019. Quería hacer la comparación con el que tiene la colita Racing, pero aquí MC Racing se agotaron. Lo que hice hacer con este, que es uno de sus últimos modelos, doble disco, igual que en el Tauro. En el nuevo Tauro podemos destacar su nuevo guardalodo. Este ya ustedes lo habían visto, que también es muy bonito. Ustedes en los comentarios me van a decir cuál les gusta más. Ambas motocicletas tienen el asiento Thermoliner. Este es del Tauro. Aquí podemos ver el asiento Thermoliner del Gato. Esta motocicleta fue la primera que vino con este tipo de asiento. Podemos destacar sus franjas. Estas son las últimas franjas que tiene el modelo Super Gato. Podemos destacar esto, un proteger tanque. Para cuando ponen algo sobre él, no tenga rayaduras. Ambas motocicletas tienen el chasis rojo. Chasis rojo, doble disco. Este es el último modelo, con botellas invertidas. Recuerden que también de este hay varios modelos. El que tiene la colita Racing, que no lo pude grabar, pero les voy a dejar imágenes. Es Special Edition, que viene en colores mate. Ustedes me van a decir en los comentarios cuál les gusta más. En el Tauro podemos destacar que tiene 6 velocidades, 200cc. La Gato con 5 velocidades, también 200cc. Con ambas motocicletas con carburador PZ30. El modelo de la Gato sigue teniendo el millero de agujas o análogo. Muchos están pidiendo el medidor de combustible para esta motocicleta. Mientras que en la Tauro Turbo, tienen su nuevo millero digital y análogo a la vez. Los rines gris, 1.8517. Igual que en la Tauro también. Pero en estos son aniquilados. Doble disco. Ya entre el sistema de doble disco, esta usa un cable bombeado de uno al otro, por encima del guardalodos. Que estaban teniendo mucha crítica, porque le tumba un poco de estética a la motocicleta. En la Super Gato, usa esta pieza, esta bomba, que bombea el líquido hacia abajo, a ambos discos. Queremos la Tauro Turbo 2019. Super Gato 2018. Chasis rojo. Quería grabarle el modelo Racing, que tiene la colita Racing, pero no había aquí en la agencia. La Tauro Turbo podemos destacar su timón dividido. Este va sujetado a su nueva espiga, con el Tauro grabado ahí. El timón de Super Gato, es el mismo, con la espiga de Gato, que tiene el Gato grabado ahí. Ambas motocicletas traen cargador USB. Esta motocicleta tiene una velocidad tope, de 135 a 150 km por hora. La Tauro Turbo 266. Ustedes saben que siempre la Gato ha venido un poco más Racing de máquina. No todos salen iguales. Este puede casar una velocidad tope de 135 a 150 km por hora. Igual que la Tauro. Ambas motocicletas tienen un rendimiento de 80 a 100 km por galón de combustible. Con la medida como viene de fábrica. Ustedes en los comentarios me van a decir que cantidad de kilómetros ustedes le han dado a su motocicleta con un galón de combustible. Ya la Tauro Turbo no usa la barrita en el timón. Ya es un poco diferente. Como en esta la Super Gato, miren. Este trasero tiene una 80-90-18. 1.85-18. Y la Tauro Turbo tiene una 2.75-18 en la de atrás. Ambas tienen esta barrita estabilizadora. Vamos a ver que otra novedad podemos destacar entre ambas motocicletas. Esta tiene la máquina negra. Es la misma máquina, o sea, el mismo estilo, pero en esta ecuación negra. Con este chapeado aquí. A Super Gato sigue el color normal. 5 cambios. Todos hacia adelante. Mientras que los cambios de estas. Son uno hacia adelante. Los otros hacia atrás. Como las motoras. Sigue trayendo su mataperro original. Solo ha cambiado las franjas. Ya estas son las franjas Platinum. Me estaban preguntando. Que si las franjas 3D no iban a regresar. Si, las franjas 3D también van a seguir. La Gato sigue con sus franjas. Que en el 2017 las cambiaron. Por eso. Entonces recuerdan. Que eran otros tipos de franjas que tenía. Estas son más coloritas. Más llamativas. Más bonitas. Cuentan con. Ambas motocicletas cuentan con un Mufflet. 250. Por ejemplo. La motocicleta 200cc y 250cc traen este mismo Mufflet. Igual que en la Tauro. Que ama motocicleta 200cc y 250cc. Traen el mismo Mufflet. Ambas motocicletas son modelo 2018. La Tauro pensábamos que era 2019. Pero este modelo sigue siendo 2018. Corrección. Para los videos que había subido que dicen 2019. Amas motocicletas. Otra diferencia es que esta motocicleta. Trae una corneta de aire. Mientras que en la Tauro. Sigue siendo la misma cocina del principio. Las motocicletas son 2018. 200cc ambas. A diferencia de esta que es 5 cambios. Esta 6 cambios. No podemos probar. Los motocicletas están de agencia todavía. Ni la batería conectada tienen. En cualquier momento que pueda hacerle una prueba de manejo. Les voy a dejar el video. Les voy a dejar el Tomas Épica. Si quieren participar en el sorteo. En las rifas de motor. Solo escríbanme en mi WhatsApp. Que está en la descripción del video. Les dejaré el Tomas Épica. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!